Y me había dicho que le habían robado el pantalón, ¿verdad? Sí, no, me robaron. La playera, que mire, también me robaron la playera. La playera y el pantalón anda sin nada. Sí, es que pasa que... Y el perrito ira tiene frío. Lo que pasa es que... Pero... Lo que pasa es que me vamos a lavar a la alameda. Ah, de la alameda. Sí. Sí. Entonces, como este pueblo me deja dormir a la noche. Pero mire, yo le traigo algo que... ¿Para que se ponga? Ten, mira. Y aquí le... Le ganó el fuego, ya, bueno. Aquí le traigo esto, mire. Una mochila, se me va a regalar la mochila, pero también traigo... Para que se ponga el pantalón, mire. Yo creo que lo compré, pero para que se lo ponga. ¿Lo calienta? Creo que sí va a comprar el pantalón, señorita. A ver, el pantalón, pero todo el tiempo. No, 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 no. Pero ese es nuevo. Ese lo compré. Yo pensaba ponérmelo, pero ya que usted anda así, se lo traje a usted. Y... No, cómo no. Y traigo unos tenis, no sé si le queden. Usted puede hacer lo que quiere. Si están nuevos, directores están ahí. No, sí. Si usted los quiere vender para sacar algo, yo se los doy para que es beneficio de usted. No, 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 no. La verdad, yo todo lo que veo, nunca veo nada. Esto es la verdad. Esto me lo... Le digo que yo ya andaba, pero con los putos, zapatos y todo. Yo ya por abajo se estaba dedicando. Me salieron ampollas en la cinta. Esto es también suavecito. Tiene así para que camine bien. Y esta mochila será también para que... Para que meta cosas. Para que meta las cosas. Y estos, y estos, y estos, no los voy a tirar. Luego aquí andan, echamos así de escalco acá. Sí. Y se lo regalaron. No, no, no. Ándale. No, mamita. Hasta ahí puede meter al perrito. ¡No! ¡Ya, carajo! ¡Ya, chaco! ¡Ya! Te voy a chicarlo. Es que lo cuida, lo cuida. Es que lo cuida, es bien. No, mamme, no. Pero que no se ha... No, no, no. Pero que no se ha... No, no, no. Usted es el... Usted... Usted es su jefe y lo está cuidando. Sí, pero con la palabra de la caca que no se ha pasado, le danza. No, sí, porque Chile... Ya cuando acá se le montó, está... Sí. No, no, no. No hay problema. Que no se ha... Tiene que cuidarlo. No, no. Y ahí... Ahí le entrego esto. Sí. Para que no se lo vayan a... No se lo vayan a robar después. No, esto es ahorita, ahorita. El plan dice, póngaselo porque... Sí, sí, sí. Está frío. ¿Qué crees que los... Ahorita estos zapatos... Para que no me lo roben, me voy a... Me voy a... Me voy a tapar y me lo voy a poner. Me voy a poner abajo de los pies para que ya no me lo roben. Ah, sí, porque sí. Se lo llevan a este tan creyente. ¿Por qué se duerme y se lo... Sí. ¿O puede ser arriba de la maleta? No, 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 no... No, no.